Su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros, público en general, director de Imovecro, gracias a todos y cada uno. Yo sí quiero felicitarme y felicitar a los de la comisión y desde luego a la Ejecutiva primero por presentar esta iniciativa de ley que en su momento ya era urgente que se realizara, que desde hace mucho tiempo en legislaturas anteriores no se había querido tocar al 100% esta ley, que era una ley que de alguna forma ya era urgente que se diera. Y me extraña que se comente y se diga que fue en corto, porque creo que desde un inicio la propia Ejecutiva dentro de sus acuerdos, en sus ejes temáticos, presentó y abrió el tema de transporte. De ahí se empieza a trabajar y a trabajar fuertemente. Hubieron varias, varias reuniones en las cuales siempre hemos dicho que a lo mejor son reuniones de comisiones donde están los integrantes, pero no se les prohíbe a ningún legislador asistir y de alguna forma que tome la palabra. Hoy para mí es un día, pues ahora sí un día de fiesta, un día de fiesta porque viene cierto quien me antecedió. Habían habido problemas que no se habían querido agarrar, que hoy ya se tomaron, que hubieron acuerdos entre las plataformas y el sindicato, que bien lo dicen, de repente avanzábamos y avanzábamos un paso y retrocedíamos tres o cuatro en las reuniones hasta que se llegó a un acuerdo y este acuerdo viene aterrizando ya esta iniciativa de ley que en unos momentos estaremos votando y que me queda muy claro que va a ser a favor y va a ser a favor porque es en pro y en beneficio de los peatones y de todos los ciudadanos quintanarruenses. Sí es cierto, la ley hay que hacerle modificaciones, cambios poco a poco, como se han venido haciendo, como en el tema de los mototaxis que nadie nos había querido tocar y que hoy ya se tocaron, el tema ahorita de las plataformas y del sindicato que también ya se tocó y pues hay que ir avanzando. Creo que la comisión tiene apertura y la apertura se ha demostrado al 100%, el presidente de la comisión ha sido muy claro, ha invitado a que nos sumemos todos a un objetivo y el objetivo es legislar en bien y en pro de la ciudadanía y si bien es cierto lo que comentaban, es una prioridad la movilidad, como es una prioridad la seguridad, como es una prioridad la educación, la salud y que hoy estamos dando un gran avance, un gran avance de unidad, un gran avance de 25 legisladores que me queda muy claro que van a votar a favor porque es una ley que favorece a todos los quintanarruenses. Era la exigencia de todos los quintanarruenses que hubiera ya una apertura, tanto de sindicatos como plataformas y hoy ya dimos ese paso, ese paso que en conjunto se va a plasmar en una ley general, pero que también se van a hacer políticas públicas para que se puedan ejecutar a través de reglamentos y pueda ayudar, reitero, una y otra vez a los quintanarruenses. Así es que me queda, lo único que me queda decirles es que vienen otros cambios, también vienen otros cambios importantísimos, sabemos perfectamente bien que no está la ley adecuada al tema de los grupos vulnerables, el tema de la infraestructura, el tema de la tecnología, pero vamos avanzando y vamos avanzando con pasos muy firmes para hacer una ley como la tienen en otras entidades federativas, pero nosotros la nuestra tiene que ir a la vanguardia porque somos un Estado con un destino turístico y que nos exige precisamente estar en competencia en los países extranjeros. Es cuanto.